¡Hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper súper bien, yo soy Giselle Vera Oficial, bienvenidos a un nuevo video. ¡Adiós! Hace, ¿cuánto? A ver, hace una semana y más que no nos vemos por aquí, así que hola. Oigan, por TikTok me estaban escribiendo de que me decían, Giselle, ¿por qué no haces una segunda parte de Respondiendo Preguntas? Y yo dije, pues claro, qué buena idea, ¿por qué no? Si estoy desocupada, dije, pues vamos a hacerlo. Así que, este video es Respondiendo Preguntas de TikTok. Pues ya, comencemos con las preguntas. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué animal... Ok, ok, ok. Ya, ya vi la pregunta. Dice, ¿cuál es tu animal favorito? Ok, mi animal favorito son los perros, pero los perritos pequeñitos, ok. Y los conejos. Y ya. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el video que más te gusta? El video que más me gusta. Eh, la verdad es que no sé. Ya sé cuál es el video que más me gusta. Eh, es... a ver, están hablando ahí como que alguien habla mal de ti. Y entonces sale diciéndole que el novio no piensa lo mismo que esa persona piensa. ¿Me entiendes? Bueno. La verdad es que yo me entiendo, ¿ok? Siguiente pregunta. Dice, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? Yo creo que ya lo había dicho, ya había dicho mi edad en el otro video que hice. Pero tengo 14 años, ¿ok? Dice, eres muy hermosa, admiro tu contenido. Gracias. Dice, ¿los TikToks los haces por trabajo? No, ¿cómo creen? ¿Cómo creen? Yo no sé, hay... me mandan muchas preguntas así. Por Instagram. Diciendo que... ¿Todos los TikToks o YouTube o los videos de YouTube por trabajo? No. No. Yo los hago porque me gustan, ¿ok? Me gusta hacer videos, me gusta bailar, me gusta contar cosas de mi vida y así. Ya, pues por eso los hago. No por trabajo, ¿ok? Además, ni siquiera me pagan. Siguiente pregunta. Dice... ¿Eres fan de Omelipa? ¿Pa? Sí. Soy una paladita. Siguiente pregunta. Dice, ¿por qué terminaste con tu ex? ¿Por qué hacen esas preguntas? Perden el tiempo. No vamos a hablar de eso ahorita. Dice... Hola, hermosa. ¿Eres... ¿Estás soltera? No. Tengo novio. Siguiente pregunta. Hola, eres muy bonita para estar solita. No estoy solita. Tengo novio. En la cuidad. ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? Sí, tengo novio. ¿Por qué tantas preguntas así? Siguiente pregunta. ¿Es verdad que tienes una hermana muy guapa? ¡Guau! ¿Quién te dijo? Cuéntame quién te dijo. Sí, 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 es verdad. Tengo una hermana más bonita que yo. Esta la presento, eh. Última pregunta. Última pregunta. Sí. Dice, ¿cuál es tu color favorito? La verdad es que tengo tres colores favoritos. Y es el negro, el... Es el negro, el morado y el blanco. ¿Ok? Ya. Esa es la última pregunta. Ya no hay más preguntas. O sea, sí hay más, pero... Esa se eligió el... Niño, que está detrás de cámara. Hola. Amores, amores. Espero que les haya gustado mucho este video. Así que denle like, suscríbanse a mi canal para más videos así. O de otro contenido, ¿no? Y ya. Los amo. Bye.